Desde tempranas horas los jóvenes de Promotoría Solidaria se dispusieron a ser patria entregando documentos de propiedad a más de 1.200 familias ribenses. Esto en celebración al primer aniversario, al paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez diciendo todos, aquí está Chávez, con la práctica del amor al pueblo. Le doy gracias a Dios, primero, antes que todo, gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos bendecido con este título que ya es un hecho, ya está en nuestras manos. Le damos gracias también, Señor Presidente, porque ahora sí tenemos una seguridad en nuestra vivienda. Gracias porque Dios nos ha permitido tener este presidente a la cabeza, que ha hecho esfuerzo, ha hecho todo lo que esté a su alcance para que nuestros hogares, el de nuestros hijos y el de nuestros maridos tenemos una seguridad que ya nadie nos va a venir a sacar de nuestras casas. Gracias que Dios lo guarde, lo cuide y lo proteja. La misión era visitar casa a casa para entregar este derecho a todas las familias que no tenían sus documentos en regla. Ahora sí me siento tranquila y me siento dueña de la casa. Ahora mi esposo y yo sí podemos decir esto es nuestra casa. Ya lo tenemos en la mano y ahora sí podemos decir que va a ser para nuestra hija. La alegría en su rostro era evidente al recibir la seguridad de vivir en paz en cada una de sus viviendas. El presidente nos ha dado la oportunidad de tener nuestra propia propiedad, valga la redundancia, y ahora esta casa sí le va a pertenecer a mis hijas, para que no anden rodando. La Procuraduría General de la República acompañó este proceso en representación al gobierno sandinista. Es de carácter personal, al dueño de la propiedad se le entrega su trabajo. Emilio José Tercero Robleto, una lista legal de interés a la propiedad. Con cámara de Sicto Carmona les informó, desde el departamento de Rivas, Obed Bejarano, Multinoticias.